¿Qué contabas de Federico? No, la historia de Federico, también para vosotros, es que tenía un cuaderno con sus 200 o 300 conciertos para flauta, numerados del 1 al 300, y entonces cada día él tocaba sus cuatro conciertos el día, independientemente de que estuviera haciendo la guerra o no, y cuando llegaba al final de los 300 volvía al número 1. ¡Gracias! Música 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 Música